Me gustaría ni saber de quién son estos pantalones. Anda, pues tuyos. ¿Míos? ¿Lorenzo? ¿Qué, qué, qué? Carlos, piénsalo bien, esa no es mi letra. ¡Márquete, mágina! Él me agarró y me besó. ¿Sí? Luego me cogió y me llevó a... ¡Ya está! No necesito oír nada más. Pero, Carlos, ahora viene lo de la era y es lo mejor, espérate. ¡Una! ¡Qué mentira! Todo en ello es un puro que usted abre la boca es para soltar una falsedad. Es una mentirosa de artesanía. ¿No entiendes? Vale. Pues ahora estate muy quieta que voy a darte el golpe, ¿de acuerdo? ¡Quieta! ¡Que no! Cierra los ojos. Si te doy mal te puedo hacer mucho daño, ¿vale? ¡No, no, 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 no! ¡Quieta! ¡Elisa! ¡Despierta! ¡Elisa! ¡No, pero eso que usted tenía que morir ahora! Pues mire, hice un módulo de FP. Oiga, ¿no iba a cenar usted fuera? Sí, sí, con mi marido. Con su marido, qué bien. Pero mira, al final no tenemos, estaban todos los hoteles llenos. Y nos quedamos aquí. Y luego viene, viene bien con un amigo que es culturista y da un fiel. ¡Culturista! Sí. Sí. ¡No! Estuve más raro, tienen ahora a los ladrones. ¿No prefiere usted violarme? ¿Por qué? Levanta de ahí. ¿Qué? Coge de ahí, movemos esto y ponemos aquí la mesa. ¡No! No, el sofá no se mueve. ¿Por qué no? Porque trae muy mala suerte mover los muebles. ¿Qué dices? Sí, sí. Sí, acuérdate de mi madre. Le dijo un señor, ¿me ayuda a correr el banquito este de aquí del retiro? Mira, 26 años que lleva a casa con él. Es mala suerte. Venga, un poquito más. Perdón, perdón. ¿Un whisky? ¿Un hielo? ¿Dos? 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 ¡Qué bien lo estamos pasando! ¿Qué le pasa a este vaso? ¿Qué se sale? ¡Ay, menos mal que ha venido! ¡Ay, menos mal que ha venido! ¡Ay! ¡Ay, menos mal que ha venido! ¡Funciona, nena! ¡Gracias, senyors! ¡Gracias, senyors! ¡Pare, padre, padre! ¡Padre, padre! ¡Padre! ¡Vete a un ladrón en casa! ¡Me dejas robar! ¡Ay! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Píralo, míralo! ¡Píralo! ¡Ay, qué feo! ¡Quieta! 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 ¡Momento! ¡Policía! ¡Señora! ¡Vamos a ver! ¡Déjalo, qué está pasando! ¡Ya lo sé! ¿Qué os habéis dicho? ¿Qué hacemos en Nochebuena? ¿Hacemos unos pollos o mareamos al pavo? ¿Está empezando a hiperventilar el corazón? ¡Lorenzo! ¡Sí! ¡Y ya no noto el brazo! ¡Lorenzo, qué te pasa! ¡Que se me está quedando la parte izquierda bloqueada y... ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Lorenzo, por Dios! ¡No te mueras, Lorenzo! ¡Lorenzo, Lorenzo! ¡Ay! ¡Qué te pasa! ¡Ay, el cielo! ¡Lorenzo, por Dios! ¡Lorenzo, por Dios! ¡Lorenzo, por Dios! ¡Espérate que termino de darle la vuelta al pavo! ¡Julia, que se me cae! ¡Ya voy, ya voy! ¡Dale! ¡Viva el niño de la capea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que de chiquitito quería ser tolero y tener un traje de luces! ¡Y mira, de mayor! Ni traje ni luces! ¡Correcto! Mira, una cosa te voy a decir. Sí. Mi marido, si no lo ve lógico y normal, ¿no le parecerá cierto? Bueno, sí, que es un normal profundo. ¡No te lo he dicho! ¡No te lo he dicho! ¡No te lo he dicho!